Y si no sabes ahora, ya sabes I'm taking back the crown I'm all going to stop and again I see what's mine I take it Y si no te preocupes Que vas a seguir viendo los tutoriales De Redstone, todo lo que estoy Acostumbrado a subir al canal, simplemente con La campaña De este De De Pixelgun, aquí me acaba de decir Que tengo que defender lo que vienen siendo estas dos Barricadas Así que, así le damos aquí Muérete, muérete, muérete Ay, pero no me puedo, no me puedo llevarlas Ah, que si puedo salir ¿Puedo salir? No, no, no puedo salir Ay, 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 el perro A ver, tú El perro, el perro Muérete, muérete, desgraciado A ver, ahora Este, perfecto No, 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 la viejita no Otra vez la viejita no La viejita no, la viejita no La viejita no, quita un montón de vida esa Te carga, tonto Está muerta, 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 muerta Ahí está Wow, 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 wow ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde? A ver Ok, muérete Ahí está Matamos estos dos Me está gustando la campaña Chicos, también está en modo línea Así que si quieren jugar con lo que viene siendo conmigo Pues aquí abajo les voy a dejar mi link de mi Twitter Que es donde aviso cada 10 minutos Antes de entrar a lo que viene siendo la partida en modo multijugador Simplemente eso Les voy a decir en qué mapa voy a estar jugando Y todo listo Simplemente eso Por si quieren jugar conmigo Que por ahí recibí uno que otro comentario Si quieren jugar conmigo Y nada chicos Ay, con el perro Muérete Ahí está, ahí está, ahí está ¿Cuánta vida le quedan las barcas? Está bien, está bien defendida todavía A ver Ay, perro, perro Ahí está Espero que les esté gustando la campaña Como lo estoy haciendo yo A mí me está fascinando Fascinando Sinceramente Y nada chicos Vamos a matar estos dos Perfecto Si me da la moneda Si me da las monedas, ¿verdad? Ay, recarga, recarga, recarga Ahí está Ahí está Muy bien, muy bien, muy bien Ahí está Nada más faltan 15 eso Se murió Ahora revive ese Bueno No importa Ah, el perro, el perro, el perro Otra vez la abejita Muérete, muérete Perfecto ¿Dónde viene la abejita? Ahí viene la abejita Muérete Bueno, sí señora Órale Adiós, adiós, adiós Perfecto Perfecto chicos Solo quedan 7 zombies Y los vamos a matar a pistola Pum, pum Ahí está Perfecto Perfecto Ahí está Muy bien 4 zombies Cambiamos a metadita Perfecto Muy bien Nada más queda ese zombie Quiero matarlo cerquita Para que me dé la moneda No me dio moneda Pero bueno chicos La logramos pasar Está muy, pero que muy emocionante El de este El video Simplemente Si quieren que traiga yo más misiones Por ejemplo Estoy trayendo una misión al día O cada tercer día Pero si quieres que te lo traiga yo más Seguido Pues simplemente Déjamelo aquí en la parte de aquí En los comentarios ¿Qué te pareció el video? Si quieres que dure más O este Quieres que traiga yo más misiones ¿No? Simplemente eso Nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo a todos Y... Adiós Baile caimastai Boom, 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 boom Vamos a ver el video No, 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 no Gracias.